Ciroelax, el laxante 100% de origen natural, presenta 9 de la mañana con 19 minutos, Jorge Lozano, ¿cómo estás? Querida Débora, encantado de saludarte querida, pregúntame interesante el día de hoy Te ponemos atención ¿Tú conoces gente que disfruta, que goza del chisme, de meterse en donde no le han llamado? Mira, de eso voy a platicar el día de hoy, está interesante ¿Cómo hay gente, usted sabe, que es el ajonjolí de todos los moles? Donde ve que hay drama, alguna pelea, chisme o grilla, ahí va como abeja al panal Es gente que disfruta metiendo las narices, no en el cubrebocas, sino en cuanta cosa se le atraviese Y nunca es para algo positivo Es gente metiche, entrometida, que lo suyo es estar metida en el menjurje, viendo de qué se entera Buscando meter su cuchara donde nadie se la pide Y peor todavía que la gente metiche, es la gente metiche y chismosa Que toman todo lo que escuchan, le ponen de su aderezo y lo difunden a cuanta multitud se le atraviese Seguramente conoce usted a esas personas que nada más discute con alguna comadre Y se aparecen con un mensaje de texto Cuéntame comadre, qué te hizo aquella Nada más se pelea con su marido y cuéntame, qué te hizo el desgraciado No aporta, no ayuda, no aconseja, es liosa y le encanta ver de dónde saca el chisme más jugoso A toda la gente que se quiere meter en sus asuntos, compártale por favor estas tres verdades Sobre la gente metiche y chismosa La primera, se convierten en revistas baratas Oiga, hay gente que no aporta nada bueno La gente que las escucha, nada más para el chisme las busca Saben que en el momento en que se les acaba la información, se les acaba la atención Por eso tenga cuidado con esta gente porque son capaces de buscarle trapitos hasta en la basura Número dos, navegan con bandera blanca La gente entrometida siempre llegará a usted en los momentos más vulnerables Y vendrá disfrazada de la madre Teresa de las causas perdidas Cuéntame tus problemas, hija mía, confía en mí A los dos minutos, ahí se encuentra la madre Teresa soltando todo lo que escuchó Como chisme de lavadero, mire, con las amigas Nada más le falta mandar foto y evidencia Número tres, no miden el impacto de sus palabras Para ellos, es una novedad más Un tema jugoso que platicar con los compadres o con las comadres Difícilmente asimilan el daño permanente que un chisme causa en la reputación del afectado El dolor o la tristeza que eso pudiera generarle a las familias enteras que tienen que vivir Con lo que ocasiona un simple e inocente chisme Señor o señora, no haga espacio en su vida para gente como esta No alimente la atención de los metiches Y si le llegan con cuentos sobre otra persona No comete el error de continuar con la cadena de ignorancia La gente metiche, chismosa, liosa Es el cáncer que divide a los grupos sociales Si quiere juzgar la calidad de sus amistades Empiece juzgando la calidad de lo que llegan a contarle Ahí le dejo este comentario Porque siempre con buena fe Siempre, siempre Si no, ¿qué vas a decir y qué vas a platicar? No edifica a nadie para que lo platicas Todo con buena fe, por favor Es correcto Muy bien, gracias como siempre Con otro comentario de día Quédense con nosotros, esto es Telediario